la historia de hoy que comparto en este vídeo está relacionada con este disco duro quédate hasta el final y verás lo que sucede con este disco duro ya me compré la cámara para empezar a grabar y el tema siguiente es el workflow el workflow me tiene muy obsesionado y preocupado voy a buscar un lugar tranquilo y te comento exactamente en qué estoy trabajando vais a flipar lo que hay allá al fondo vale me voy a acercar y os lo muestro ya estamos más cerca a ver si vais viendo lo que hay ahí a que no adivináis qué es esto fijaros bien fijaros bien bueno es para flipar no lo que hay aquí aquí un señor tiene nada más y nada menos que un barco dentro de su jardín algo realmente espectacular enorme absolutamente enorme no sé cómo lo han traído hasta aquí pero vamos chulo chulo ahí lo vemos bueno pues ya me compré mi cámara y ahora el siguiente paso es el workflow de trabajo vale el flujo de trabajo los diferentes pasos en los cuales yo voy a crear los vídeos cuantos menos pasos o más sencillo sea mi forma de trabajo más vídeos voy a ser capaz de crear en un menor tiempo y mayor satisfacción voy a tener porque al final voy a poner vídeos ahí que vosotros vais a poder ver que vais a poder compartir conmigo vuestras impresiones y al final pues yo me voy a sentir mejor y voy a seguir creando más vídeos y voy a crecer más rápidamente por lo tanto yo creo que es muy importante ser muy minimalista y muy sencillo a la forma de trabajar vale entonces en eso lo estaba dando vueltas toda esta semana y voy a compartir ahora en este vídeo contigo pues las un poco dónde estoy ahora mismo en qué punto me encuentro que no es un punto final que diga ya he llegado a la conclusión perfecta no no voy a compartir contigo en qué paso ahora mismo me encuentro vale y de esta forma también quizá podéis compartir con vosotros vuestros puntos de vista y un poco vamos avanzando a todos juntos no a la hora de pensar en el workflow creo que es importante el frame rate es decir a qué frames per second voy a trabajar en este caso 25 frames per second y en 4k porque me permite hacer zoom in y zoom out en los vídeos y de esta forma puedo hacer más dinámico un vídeo que en realidad es estático no como este que ahora mismo estás viendo entonces vale esa es la forma de trabajo en qué tipo de almacenamientos bueno si voy a trabajar en 8 bits y no 10 bits y 4k pero sólo a 25 frames per second creo que todavía puedo trabajar en almacenamiento magnético de 3.5 de 2.5 entonces en mi caso particular yo vivo entre dos casas entre semana estoy en una casa y los fines de semana me desplazo a otra casa entonces esto es algo que también tengo que tener en cuenta vale porque tienen que ser dispositivos que puedan mover de un sitio a otro si quisiera ser muy pro pues podría montarme dos sinolojis o dos qnap es decir dos arrays de discos que se sincronicen entre ellos y cada uno esté en una casa diferente y por internet se conecten y tal pero todo esto sería primero muy caro y luego más complejo más complejo cuando yo en realidad lo que busco es algo súper minimalista y como decía simplemente que pueda sacar vídeos muy rápidamente entonces volviendo un poco a la idea pues creo que tengo que volver un poco a lo que era la informática tradicional es decir un ordenador sobre mesa con una tarjeta de vídeo potente con discos por usb que conecto desconecto y esta semana he estado analizando pues un disco que se llama western digital black que es precioso me encanta el diseño y en este caso he comprado el pdf que es un disco de 2 y medio magnético y lo que me estoy encontrando un poco en ese disco es primero se calienta bastante y luego me ha llamado la atención que después de haberlo comprado he descubierto que el conector de usb del disco de 2 y medio va soldado al disco es decir ya no es un disco sata de toda la vida esto es que bueno si se rompía la caja pues podías abrir la caja sacar el disco y conectarlo a un ordenador para intentar tener acceso a tus datos y no perderlos sino que estos discos ya directamente los fabricantes los han capado y los han soldado directamente el conector de usb al propio disco porque que ha hecho esto el fabricante no porque lo ha hecho western digital y también lo ha hecho toshiba en los cambio vale que se llaman modelos el cambio en estos están soldando el usb directamente al disco de alguna forma están capando los discos para que sean utilizados exclusivamente de forma externa porque pues porque los discos internos son más caros los venden más caros y los discos externos los venden más baratos a pesar de que ellos tienen mayor coste porque tienen que ponerle la caja y porque los venden más baratos por el uso que se les va a dar estos discos externos se utilizan para descargar los videojuegos de las consolas de videojuegos en local vale para que fluyan y funcionen mucho mejor cuál es el tema que si tú te gastas 200 300 euros en una consola xbox no tendría sentido que te gastas es más en el disco de almacenamiento externo por lo tanto los fabricantes intentan alinear un poco al público al que va dirigido un producto con el precio que tiene y también la durabilidad vale porque al fin y al cabo si tú te descargas de la nube los videojuegos a local a un disco duro externo y juegas mejor pero a los 23 años se te rompe el disco pues tendría simplemente que volvértelos a descargar vale pero no es lo mismo que perder todos tus clips de vídeo y todas tus memorias vale como es lo que yo pretendo capturar entonces después de haberlo comprado me he dado cuenta que esta no era la mejor opción entonces analizando pues me he dado cuenta que tanto toshiba como western digital están haciendo esto mismo que es soldar el conector al disco para que ya no sea un disco duro sata sino que sea un disco duro digamos propietario de ellos esto es muy peligroso porque si se rompe el conector recuperar los datos va a ser muy muy difícil tendría eso que es soldar el conector que esto no es fácil y podrías dañar la placa o intentar buscar otra placa hay gente que busca una placa de un disco duro donante para colocarla sobre el disco esto ya tampoco funciona bien porque los últimos años esas placas vienen codificadas y ya no funciona el buscar una placa donante para meterla en el disco duro y puedes recuperar los datos entonces lo mejor es asegurarte de que compras un disco duro externo que realmente tiene conexión sata y en estos momentos los únicos discos que yo he encontrado con esta característica son los de sea gate vale entonces sea gate barracuda que son unos discos que si miras reviews en internet tienen siempre una fama un poco así regular vale comparado con el western digital y tal me he dado cuenta que en estos momentos son la mejor opción porque son sata y esto de verdad no te vas a acordar de esto hasta que no tengas los problemas entonces al final los discos que duran más o duran menos son sólo estadísticas al final los discos sabemos que fallan antes o después te pueden fallar y lo que tenemos que tener claro es que haremos en caso de que fallen entonces un disco duro que tiene un conector sata me da la opción siempre de abrir la caja y llevármelo a otra caja o directamente al ordenador de sobremesa e intentar acceder a los datos un disco duro que no tenga esta conexión las opciones que tengo son muy complejas y muy limitadas por lo tanto creo que bueno pues voy a devolver este disco duro western digital tan bonito gente diseño y tal y me voy a ir a un sea gate barracuda de dos y medio que sé que por lo menos tiene la conexión sata con estos discos se pueden lograr pues velocidades de lectura entre 130 y 150 siendo muy optimista 150 megabytes por segundo esto es algo que bueno para edición de vídeo en 4k está muy al límite pero yo lo estaba haciendo incluso con velocidades inferiores pero no tiene mucho sentido lo mejor es editar los vídeos en discos que vayan muy holgados respecto a los requisitos de lectura y escritura y estos son los ssds que son perfectos o incluso nvme m2 que eso ya es velocidad extrema tengo un disco de estos de marca pni y es una auténtica animalada es decir velocidades de escritura y de lectura de tres mil y pico pero tres mil y pico muy largos megabytes por segundo para edición de vídeo en 4k 25 frames per seco con con 120 megabytes por segundo algo así más más que sobrado bueno pues así para ir concluyendo un poco y no alargarme mucho más la conclusión a la que he llegado esta semana después de toda esta investigación es que voy a apostar por si a gate barracuda porque son los únicos que tienen el conector sata y independientemente de lo que digan las estadísticas y todo esto al final sé que todo disco puede fallar y lo importante es qué voy a hacer yo o qué opciones tengo yo de tener acceso a los datos si mi disco falla y creo que si a gate barracuda al tener el conector sata me da muchas más opciones de lo que me daría western digital o lo que me daría toshiba entonces lo que voy a hacer es que me voy a comprar dos discos de 5 terabytes de sea gate de 2.5 pulgadas voy a comprarlo ahora en los próximos días en el próximo amazon prime y me compraré dos y lo que voy a hacer es sincronizar uno con el otro siempre trabajaré con uno que será el máster o el primario y con el segundo el de backup lo que haré es un simplemente un respaldo para siempre tenerlo dos discos separados independientes y uno que sea una copia del otro vale de esta forma estoy seguro que siempre voy a tener mi información y que no voy a perder vale así que bueno esto es todo me encantará leer tus comentarios debajo cómo trabajas tú cuál es tu workflow y seguro que tengo también mucho que aprender de lo que me compartáis vosotros muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo venga chao bueno pues el segundo día el western digital black se ha vuelto loco lo vemos aquí simplemente desaparece y vuelve a aparecer y suena el sonido del sistema de windows como que lo hubiese pinchado despinchado entonces ahí tenemos el problema vale este disco desaparece lo estáis viendo ha desaparecido ahora vuelve a aparecer por aquí y desaparece aparece se ha vuelto loco y esto es el riesgo que yo comentaba esto me ha pasado el segundo día pero si me pasa dentro de dos años tres así sería imposible hacer una transferencia de datos verdad porque aparece y desaparece por lo tanto si es un disco que tiene algún problema con la conexión al ordenador y que además resulta que está soldado el conector usb al disco en sí mismo pues ya lo hemos fastidiado por este motivo pues voy a dejar de utilizar el western digital black y voy a pasar al seagate barracuda que ese sí que es un disco sata aquí os dejo con el pitido pipi pipi que es un disco 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 que